Y miren cuántos sobrecitos nos trajeron los Reyes Magos, así que ahora vamos a ver si podemos completar nuestro álbum. Y hoy es momento de usarlos, así que aquí está nuestro álbum y manos a la obra. Ok, pues vamos a empezar a abrir todos estos sobres, así que... Primer sobrecito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todavía quedan muchos sobres. Esta ya la teníamos, ¿recuerda? ¡Suscríbete al canal! 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 las calcomanías. Esperemos lograr terminar de armar, aunque sea este cuadrito, y si no, de todas formas, vamos por más tarjetas. Me encantaría leerte en los comentarios si es que tú ya lo terminaste de llenar y me encantaría ver tu precioso like y tu suscripción.